Bueno, en primer lugar, buenas tardes. El secretario general de Comisiones Obreras, Juan Luis Arostegui, ha trasladado el apoyo de su sindicato a la marcha por la dignidad que se celebrará este sábado en nuestra ciudad. Arostegui ha señalado que en su caso no solo se quiere referir a recordar la tragedia del 6F, sino también a parar a esa turba de trogloditas psicópatas que amenaza con romper la convivencia en Ceuta, dijo. En Ceuta necesitamos que desaparezcan de una vez por todas esa turba de trogloditas psicópatas que solamente pretenden, que solamente quieren enemistar a unos contra otros y destrozar la convivencia en nuestra ciudad. Arostegui ha señalado que los WhatsApp de Vox no solo ofenden a los musulmanes, a mí que no lo soy, también para señalar que en Ceuta conviven muchas personas sin importar su religión o si somos ateos, por lo que ha llamado a avergonzar y señalar a los responsables de esta situación. No han ofendido solamente a los musulmanes de Ceuta. A mí, yo no soy musulmán, también me ofenden. A Comisiones Obreras, Comisiones Obreras no tiene confesión ideológica ni religiosa, pero también le ofenden. Nos ofenden cualquier comunicado que atente a la dignidad de los seres humanos. Por último, y en referencia a si Comisiones Obreras se va a apersonar jurídicamente contra Vox por este tema, señaló que no es un asunto judicial, sino de principios. Las iniciativas jurídicas en el ámbito del debate político de los valores morales tienen poco valor. Unas palabras que también tuvieron su apoyo por parte de la secretaria estatal de Empleo de Comisiones Obreras, Lola Santillana, que señaló que no es un problema solo de Ceuta, como estamos viendo en los últimos meses. Gracias. Gracias.